Esta es la historia de un hombre que hizo del crimen un arte. ¡Es un atraco, me cago en todo! ¡Mucho ojo, que somos peligrosos! ¡Vaya tú, Nasti de Plasti, ni puto caso! Que luchó contra la incomprensión. ¿Perdón, decí usted? Verá usted, es que esto es un atraco. Y si pudiera usted temerlo. Es que vamos con un poquillo prisa, ¿sabe usted? Ya. ¡Maki Navaja, príncipe de la elegancia! ¿Este es un modelo exclusivo de Atalufo Domingo? Pues parece un marido tierno en el amor. Pero es que así tan de repente, y de forma tan cruda, se iba a pensar usted en mí. Pues nada, mujer, si el follá es tan natural como el cagá. ¡Maki Navaja, afectuoso con los familiares! A ver, pida, ponle un whisky a mi madre. ¡Ecosés! Sí, señalaron. ¡Malta, no seas! Bueno, ponle mejor la botella. Mira ese qué bonito es. El de la cabra del viento en el río. Y amante de la cultura. ¿Para mí qué es un siervo? Bueno, pues el siervo, ¿qué coño más da? Respetuoso con las tradiciones. Joder, a ver si no va a ver a un conocido. Pues salte si quiere, que yo le salé por ti. Maki Navaja, siempre abierto al diálogo. Pásamela a recortar. ¡Me cago en la leche, puta! ¡Hostia! ¡Hace que una venga! ¡No pensé que te ha pillado! Con el Sinajari, una puta broma. ¡Hostia, Maki! ¡Cállate, tronco! ¡No, oye! ¡Que lo tenéis fatal! ¡Que van a meterse al ojeo y se va a organizar una masacre del cagalse! Un hombre que habló por la rabia. ¿Qué es el sexo? ¿Cómo es el sexo? ¡Ah, era eso! ¡Que luchó contra el Sida! ¿Y tú qué haces con el dedo metido en el lorú? ¿Te ha salido un palastro? Nada, desinfectándolo. Lo que hay que desinfectar es el miembro viril y que pagó a Hacienda. No como otros. ¿A cuánto asciende la deuda sin más el favor? El total es de 4.800.000 pesetas. ¡Hostia! Esta es la historia de Andrés Pajares, en Máquina Baja, el último chorizo. Máquina Baja, Máquina Baja, el último chorizo. Con Jesús Bonilla y Mario Pardo. Máquina Baja, Máquina Baja, el último chorizo. Ven a verla, porque en un mundo podrío y sin ética, a las personas sensibles solo nos queda la risa. Bueno, pues vale, pues me alegro.